Mi nombre es Marisela Lozano Páez, soy de la nacida y criada acá en la vereda del Cedral, de Pringamosal. Pues el Cedral pertenece lógicamente a Roncesvalles, pero pues igual aquí ha sido como el lugar de donde se sale de la vereda, acá en Pringamosal, muy conocida por acá mi familia. En este momento vivo en San Francisco, la vereda de San Francisco. ¿Qué te cuento? Ha sido una situación muy, muy difícil la que estamos viviendo. No saber nada de la niña, eso ha sido destrozante para nosotros. Ha sido una situación que no llevamos siete días, prácticamente casi siete días, que no sabemos nada de la niña. Ha sido momentos que nadie sabe por lo que estamos viviendo. Los ataques, los ataques, los comentarios, todo lo que estamos pasando es muy difícil, muy difícil. Ha sido agotante, desconcertante. Ahorita la prioridad es encontrar a la niña. La niña es prioridad para mí, siempre lo va a hacer, aunque mi hijo está viviendo también una situación de amenazas. Pero yo sé que los están protegiendo, pero ahorita la prioridad es encontrar a él. La verdad es esa. Es una niña que llegó desde diciembre a nuestra vida, a nuestro hogar. Una niña tierna, cariñosa, noble. Una princesa, la verdad es una princesa. Casi todos los días, hablaba con ella por videollamada. Ella me decía mamita, porque ella me dice mamita. Lamento mucho lo que estamos viviendo. Es muy duro. Lamento que la gente esté pensando que nosotros somos responsables como tal. Yo siempre he dicho, mi hijo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Hay muchas versiones, lo están atacando de una manera que por ser padrastro. Sí, yo sé, han ocurrido muchos casos que yo detesto, odio. Me han producido rabia, dolor, escuchar esas noticias. Pero no hay que juzgarlo por ser padrastro. Muchas veces hay padrastros que son tan buenos. Precisamente yo vivo con un hombre hace ocho años. Él no es papá de mis hijos y ha sido una persona excelente. Ha estado para mis hijos siempre. A veces los padrastros toman una obligación que aún un papá propio no lo hace. ¿Sí ven? Entonces, pues, lo único que me queda decir es que se haga justicia. Quien la tenga, que por favor, que no la devuelva a escena y salva. Que, mire, que se dé cuenta que hay una familia destrozada. Tanto como familiar, hay un país destrozado. Todos, todos vamos por la misma causa, por encontrar a Aileen. Y la verdad es que yo lo he dicho y lo he dicho a todos. Si mi hijo es culpable, que pague, que pague. Yo aún se lo dije a él, lo he dicho en entrevistas. Si yo llegara a tener una pista de que él es responsable, créame que yo mismo lo denuncio. Porque yo soy mujer. Yo tengo mis nietos. Yo tengo mis hijos. Y no la voy con injusticia. Y menos contra un niño. Un niño inocente, indefenso, que no puede defenderse. Es lo único que tengo para decir. Y que, por favor, no nos ataquen más. Que esperemos resultados.